Bienvenidos a la rara televisión que dice noticias raras. Televisión rara con noticias raras. Bermuda y Potato Fries en Good Show. Pasemos a las noticias. Las voy a leer. Hay alguien que mira el sol durante una hora sin parpadear y rompe todos los récords. Eso sí que es una noticia rara para esta cosa rara llamada televisión. Otra noticia rara. Logra récord mundial con 1.230 pelotas de fútbol diferentes. Qué importante esta noticia rara para la televisión rara. Otra noticia. Ganso exótico. Pone huevos de yema negra. Como lo escuchaste bien. Noticias raras para la televisión rara. Hay un ganso que pone huevos con yema negra. Esto sí que es algo especial para el Bermuda y Potato Fries en Good Show. Gracias. Gracias.